Música ¿Cómo? ¿Qué hizo? No me acuerdo No se acuerda No se acuerda No se acuerda No se acuerda que fuimos a traer leña allá Ya no se acuerda A mi todo se me olvida Allá donde fuimos traer leña Sí, donde vimos que es grande carro No, 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 no Si hay algo así Para robotes que Más la cara de cabezón Vienen las colas Huelan Pero son maricos Solo Solo lo vieron y salieron Están volando Ya no se acuerda Ya no, ya no me acuerda Ya no, ya no me acuerda Es solo de una clase Como de una clase Porque hay unos verdes Ajá, y hay unos como negros Los pelegios Y los amarillos Los amarillos Los amarillos que tienen un gran parparacho aquí Esos son de otra clase Por eso si él Ahorita no tiene ruta Así que sí Ahorita él anda Como el carro a veces lo deja ahí abajo Y como el carro aquí no le entra Aquí en los alambres Esto viene a tender la ropa Porque en los ganchos Pero la verdad también es que Bueno, que Podemos hacer una cosa Como le dije Andarlo aquí Y a la hora de la ola Una zampa de patas Allá caemos nosotros Porque no se puede tampoco Irle a hacer un Como un Un gran bonche Así como de celo Usted lo va a celar con la holga Te apopito Usted lo va a celar con la cara Si, porque Que poche cae usted Me va a tocar Que le va a dar Y ya le tuvieron la cara Miren Usted se va a encargar de andarlo Vigilado Mi muchacho Usted porque yo lo he No vamos a encargar Pero yo Pero yo voy a andar Allí pero usted va a andar Más ojo al Cristo Porque si lo vamos aquí Y mira más Yo siento que Tiene un poquito más de alcance Usted ¿Y por qué? Cree que va a tener un poquito más de alcance ¿Dónde así es? Este culo lo vamos a mirar cuantas veces vas al río a bañarse Cuantas veces al comer Cuantas veces almuerza en el día Cuantas veces desayunas en el día Cuantas veces cena en el día Cuantas veces cena en el día Cuantas veces cena en el día Este es para el volumen a volado O si no pongo en el modo avión o apáguelo A todos los pasa esto Miren, miren A ese culo le yo lo voy a andar pendiente ¿Por qué? Así era el rollo que le dio a aquella Miren ¿Y sabe qué? Vigile los pies Y hasta va a urinar y se lava las manos Que no vamos a llegar después nosotros ¡Ey! A saludarlo Tampoco, tampoco Y a ese culo le vamos a rondear Cada vueltecita que pese Pero sí Tenemos que andar pendientes A una metida de patas Fíjate que usted es bien bonito Qué bonito ¿Y qué? Es que sinceramente Yo viéndolo bien Usted ya no es el mismo día antes No es el mismo día antes Pero con Con diferentes arreglitos Por ejemplo El pelo me lo he cortado Es que antes usted era más suelto Era más vivo ¿Y esto? Ellos sí son los mismos Ellos sí son los mismos Ellos sí son los mismos De siempre y de siempre El cílano ¿Los son los mismos? Y dos rana ¿Qué le hablan Tu hermana? ¿Tu hermanita? ¿La amiga de Rioncito? Rioncito ¿Qué le hablan? ¿Y usted? Solo por qué suelte ¿Nosotros 26? ¿算? porque no van a dar otra clase de amistad y para que van a tener amistad? otra clase de amistad que deje a esa ardilla entonces buscate otra amistad también no porque él es un hombre vaya pero buscate otra amistad, buscate una mujer donde esta su hombre? que para mujer? pero viéndolo bien yo ya me cansé de esto son amiguitos son amiguitos pero viéndolo bien los puede dejar que anden juntos por esta tarde pero si los vuelve a encontrar donde quiere meter el sol en la tarde? aquí o allá? depende para donde tenga algo cada día amanecer bastante bueno sigue esta tarde, prosigue pero puede pasar este día ahora siempre tiene que haber un perro siempre con su debido elegir con su respeto y no vayan a andar la linea lo mas que pueden estar de distancia para que no vayan a andar mire si es que casi sabrán lleva demasiado Laura y te gusta por favor? no pero es mi amigo va ahí dejémoslo si váyanse pues no me quiero ir yo vayan a divertirse de otro lado porque yo estoy aquí haciendo un negocio y si me voy a encorajinar no le puedo hacer nada es que no le diga nada ni sentimientos ¿sabe que haga? es de mentito felicítelo no lo puedo felicitar pero no lo puedo dejar de vivir en paz también si como pues es que la condena de Laura va a ser hasta que Juan no se pague shhhh al día y usted que no pueda elegir otra clase de amistad y hacer hermanas aburridas no tiene chiste y usted por qué anda ese amigo tan feo tan tan robón de dinero tan bobo tan y lo dice su hermana es que es que como hay ven hay terrones que ay disculpame hijo hijo no nos había visto que hacíamos el sol que es cerca ni modo si quieres váyanse mejor con la tía ¿como te digo? que como que tiene cara en la tía jajaja ¿como te digo? que es cerca le digo y cuando la vi a ti le tiró las hojas porque no lo gastó a verte más que usted chéle vámonos Laura dejamos un chato si yo opino que mejor se vayan si váyanse recuerden que ahora los va a alegrinar ay tía no que felicitación el día de ahora ahora le digo yo porque esta fresquito esta fresquito este día esta fresquito por lo que está diciendo como la apertura del mercado como la apertura del mercado así merito es que y mire ve usted bien guapa la veo yo ahora usted como que ha cambiado y como como usted ya sabe verdad esta hermosa si veo yo es lo bueno que aquí nosotros pues lo sentimos bien tranquilo tranquilita porque sinceramente que bonito volver aquí eh extrañado este lugar pero viéndolo bien que le pasa usted dígame no tenga vergüenza no tenga vergüenza sueltese regreso otra vuelta regreso otra vuelta y que pasa ojalá que el mexicano no lo vayan a estar cosando otra vez ay mamita aquí viene quien la va a defender seguro ay mi reina usted no se preocupe que si ese hombre viene mire yo puedo yo puedo hay unos truquitos entre los dos ah pues entre los dos como ese hombrecito ese tindito no va a querer hacer algo mas usted no hombre no viene sola no se sienta sola no se sienta sola no se sienta sola porque viene con una compañía que usted ya sabe verdad ah no y también yo pues yo no la voy a dejar sola ay dios ese hombrecito no va a hacer nada para nosotros le vamos a dar y mire ve ya que estamos así con tanta confianza porque los tenemos confianza claro mire usted me dijo que que pues si ya sabe no se si se acuerda pero usted me dijo que que me va a dar unos mititos ahí para ropa me dijo ya la atención no me compro mire este chilango que ando yo y mas que y por qué no me había dicho pues si es que a mi me daba un poquito de vergüenza hoy que llegue a la casa no hallé nada de ropa ni al macho no estaba el hombre que no tenemos confianza pues por eso pues pero usted sabe que uno hay donde pues si era uno también si no le da pena sinceramente yo para eso si si no soy buena para estar pidiendo porque usted ya sabe va pero no si yo se lo prometí eso si que me lo tiene que cumplir porque pues si por la amistad gran amistad que tenemos nosotros si claro me puede regalar un billetillo porque ahi esta la propia y todo esto me va a dar todo eso hoy me voy a vestir a lo ultimo de hermosa a lo ultimo ya es hermosa ahi me voy a comprar un vestido pero chulo 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 si porque ni lo puedo creer cuando yo he tenido un billetillo asi nunca en mi vida diana es que viera diana gracias diana se lo agradezco muchisimo ya sabes si diana yo se lo agradezco muchisimo porque este billetillo lo voy a dar yo aqui si tengo que gastarmelo porque tengo que gastarmelo asesino y yo muy bien haces como haces y esto pichitos es y es un amor fue amor y Leonor, dice Leonor, no sé qué dicen aquí. Mariela, me llamo. Mariela. Mariela, ve a ti, ve a ti. Y el colocho. Me van a disculpar, pero hay pelo lindo. ¿El se quita? ¿Y el se quita? Con el minero puso bola. Un cartón parejista, bonita. Un beso para los bebés. A ver, se pone bola, trabó. A ver, ¿qué dijeron? Yo no les entendí. Sinceramente. Quiero que vivan la vida de él. Es que hoy los van juntos. Ay, se fueron para allá. Y yo no sé qué, pues. Obvio, ¿verdad? Olviándole el colochito, pero la gente. Pues sí, es que yo no sé por qué decían eso, pichitos. Ay, mujer, no se me vaya a desmayar. ¿Qué pasa, mujer? Uy. No se me vaya a desmayar, mujer. ¿Qué le pasa, pues? ¿Qué viene? ¡Marie! ¡Marie! ¡Qué puente! 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 No, mi amor, es día de no verte. ¡Dilla! ¡Pero Dilla! ¡Ay, es que no puedo dejar de ver conmigo! ¡Buenas! ¡Lo siento! Mi nieve, ayer me corte el pelo Que lindo sea mi mamá Ay mamá, que no puedo dejarlo Ay, yo también Que linda, que linda Que puchica le pasa a él Tan linda Estaba tan hermoso, mi amor Ya me siento Hermana, eh, pues Hermana Y como le fue Y aunque no me hagan el estómago de la Diana Como me la ha tratado la vida Yo creo que me la ha tratado, pero Mi amor, pero siempre es para mi amor Y yo también Y usted, es verdad Estaba extrañando tu puchica Es como La salida de la fiesta Quien no se la cago en el mes Pero como a cambio Yo no he cambiado, eh Y mire, es como En el trabajo, estuve trabajando En el trabajo Yo no he cambiado nada, ma Yo no he cambiado nada Fue el mismo, la misma persona humilde Mier, mier 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 ¿Qué pasó? Pues no me voy, pues Bienvenida a mis brazos Otra vuelta Mi amor Te extrañaba Yo el pasado Yo también Mier Tan triste Sin verte Ignorado Ignorado No tiene Por el tema de las presidencias Abuelas Dejenlo 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 Tanto tiempo Y quiere que se lo prejenlo Usted es la milla para agarrar Usted es la milla No, la suya No, la suya O 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 la suya Usted está perdiendo el toque ¿Y cómo le puede llamar? Porque a mi me ha ido tanto tiempo Que este me fue Y no lo vean Y no andaba recostando Mi cara ¿Trabajo? Bien mi amor Dejenlo Juan No lo interrumpa Rene Puchica Tanto que me aconsejaban a mi ¿Y adonde está nuestra amistad? Pero ya estoy aquí con usted Dejenlo 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 Mi amor Juan 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 Dejense Tanto que me aconsejaban Pero ni la cortesía de saludarme ha tenido Juan hola Tampoco ¿Y no quiere que los salude? Juan ¿Quién es el hombre? Dejenme platicar No me maltrase a mi macho Ay Es un cariño Ya tiene su hembrita Se lo va a defender Vámonos mejor Ay déjelo No les interrumpa Cuéntame mejor Le acabó el pelo Le acabó el pelo ¿Y se lo puedo jalar a usted también? No pues va a ir Quedémoslo hasta allá pues Juan Déjelo ¿Crees que es porque usted es grande? ¿Eh? No 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 Vamos Vamos a platicar nosotros Y a pie se ha venido de tiempo Ah va No 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 Sí, no, probamos a estar allí.